Hola, mi nombre es Agustina Servizuela, trabajo en Teleperformance hace tres años y medio aproximadamente, pero esta sería la primera vez en la cual me inscribo para participar del formato. Tengo 26 años, soy fotógrafa y estoy a punto de recibirme en el comunicador social. Les cuento que según la Real Academia Española, la fotografía es la técnica mediante la cual podemos obtener una imagen estática mediante la acción de la luz sobre un cuerpo sobre el cerebro. Para mí ese concepto es libertad porque la fotografía es mágica. Hacer fotos me transporta a un mundo cataleno, un mundo en el cual me puedo desesperar cómodamente y soy feliz. En esta oportunidad decidí fotografiar la disciplina conocida como Carité. La Carité es un conjunto de ejercicios que solo utilizan el peso corporal. En donde haces mucho énfasis en el movimiento en el movimiento de los grupos musculares en vez de la potencia y en los cuajos. El desafío era poder capturar la luz bajo el movimiento. Para aportar al espectador a ese preciso instante en el cual, lo que fue tomado, lo que siente estar allí. Con el mix de poder apreciar de todo, ese preciso instante en el cual, lo que vemos, lo que siente al caer. ¡Suscríbete al canal!